...del 1 y del 2 a Gazapau, el del 2 esperando que le den la celda también al animal con el tiempo de 8 segundos, cuando puedan soltar y ya con las últimas montas, categorías de las crinas con lo poco de sonido que nos han quedado, China hicieron invasión, las hormigas quemaron una consola pero bueno, ahí fueron a buscar otro equipo para poder auxiliar porque la bailanta se tiene que hacer también ahora sí, autorizaron para en que el número 1 se va a ir, se va a ir un campeón correntino sangre de esquina corriente presente a la fiesta, va a cruzar, lo va a pedir en el 2 también ya tenemos atento, pero nos vamos con el 1, con la cámara viajera que está tomando las imágenes atención al público, toda la expectativa puesta sobre el palenque número 1, se acomodó la boira pero si no le lo va a pedir y le dijo, dárguelo, que acá está la gente y se echó por coger el saldo, se puso malo, lo va a sentado el hombre está orando a fin este que va a pegar, lo va a cumplir en su madera y va a cumplir en el tiempo, tiempo cumplido para la web y eso que es neteada señores, nos vamos al palo número 2 vento de guisamón señores, ahí lo tenemos sangre en Argentina, sentado entre el río y la cruz vamos a ver que suerte la de para el destino, ellos trajeron el atador, salió medio encarrerado ay, 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 ay quiera Dios y no haya pasado nada sale medio encarrerado el bingo en cara, el palo número 1 quiera Dios y sea el golpe pero estos golpes son duros y hay un jalado para acá, jinete del público que es el aplauso, levántemelo con un aplauso público correntino que estos son los hombres que hacen patria que se juegan la vida en el hombro de los reservados jinete me encanta verte cuando te has enorquetado arriba de un reservado que en el palo bufa fuerte hoy quise desearte suerte aunque no pulso la aceitira porque tu estampa mentira porque tenés humildad y nunca lo defraudás al público que te mira curtido das y campero arriesga siempre tu vida entre esas bravas partidas donde te jugás entero por eso dejarte aquí los altos versos en tu homenaje y junto con el gauchaje ruego que te ayude Dios porque jinete somos un símbolo de coraje me voy al palo número uno y al palo número dos donde está el jinete Juan La Palma Palenque número dos y en el palo número uno Cacho Martínez que va con el reservado del petaco que lleva la marca del caballero sí señor Palenque vestido de potro jineteada te valoro el pueblo te necesita la tradición que te grita y un verso gaucho te imploro a veces yo te decoro con un verso que domina la tradición que ilumina nuestro criososo estandarte porque jineteada sos parte de nuestra tierra argentina yo te quiero jineteada que de un tiempo muy atrás vivís altiva y fugaz en las distintas jornadas que aplauden las paisanadas sean vastos, sean penos y cuando con piocho anero sale fuerte un reservado revive más el pasado que dieron nuestros abuelos cuando en un día domingo llega un jinete de afuera bastos tribos encimera sale y abalanza un pingo y aplauden piochos y ningos cuando un pingo busca el centro y cuando viene el encuentro del posto para bajar el hombre empieza a sacar el macho que lleva adentro así entre versos entre floreos y relato estábamos viviendo la fiesta del paisanaje argentino este deporte como es la jineteada y es lo que estamos viendo realmente pingo que están atando los trompilleros y que están dando que hablar ahí veíamos uno de los reservados en las montas especiales como decía Cagritos de Píngola realmente caballo que ha dado que hablar de nuestro cariño trompillero Castillo me voy me voy de un galopón al palo número 2 allí donde está el Juan la palma ahí lo tenemos al hombre enorquetado entre el riñón y la cruz y estoy también en el palo número 2 con el Cacho Martínez señores se fue el Cacho Martínez Cacho de jinetes señores aplauden los pacientes que se la juega en serio y allá me lo deja por el camino mala suerte compañero salió a jugarse por ahí lo torió un poco con los fierros por ahí de ver pocos jinetes que ponean en la clina realmente algo extraordinario de lo que vimos y me voy al palo número 2 donde así lo tengo a Juan La Palma listo a la hora tiene que venir al 1 y le voy también con el jinete que tiene que ir al palo número 2 Ángel Caballero esos son los reservados y jinetes que tienen que venir David Gómez lo dejo tú gracias gracias compañero bueno trabajando improvisadamente con los muchachos al cine que es posible estarlo en el micrófono creo que va a llegar para la noche ya también para tener la bailanta bueno ya no creo que da tiempo para el bán que el gimero el lástima el tiempo logrado las jornadas por ahí ya son cortas hoy en día eh no, no, no no, no no, no no y por eso a ver se va a ir el palente número 2 la palma señores la palma queremos ver la palma queremos ver y ahí se va y ahí se va y ahí se va y le enganchó y le enganchó y le enganchó y la buena y la buena la jineteada del paisano bueno que baja el paisano la palma y ahora me voy a pegar el palente número 1 y para ahora ángel caballero de los y para ahora el palente número 1 y para ahora van con caballero de pañagua o bueno sí señor caballero de pañagua caballero de cofre ahí está bueno ahí está el muchacho sí como les decía ya los tiempos por ahí son cortos y juegan juegan en contra y a veces por eso que nuestro festival del sabiseño siempre en junio lo trajamos para noviembre como eran sus principios en el medio de noviembre y volvimos a nuestros principios de noviembre y a hacerlo entonces la jornada se forma larga tenemos tiempo este a a echar todo lo que es las actividades así que bueno los tapiseros la gente de esquina el divertido la ejercicia seguramente nos vamos a a a estamos haciendo la la invitación también para todos los funcionarios seguramente en el viernes nos vamos a volver a encontrar nuestros pagos en alguna fileteada ya sea por acá como el domingo que viene nos encontramos en Capitipoí para cuando está medio mamón yo no creo que al mamón le salga Capitipoí no sé si le va a salir muy raro que te pueda salir ¿qué? si eso me lleva a Juanquivo que está medio entre los cables tiene que decir Capitipoí ¿no? ¿no? me la digo ¿cómo te dijo bien? que hay cabezas no, pues sabe como tenía ocho todos los cabezas bueno ahí estamos entonces el licano del palito número uno Sebastián caballero del palito número dos ya empieza a caer la tarde empieza a caer la tarde en la tarde ¿no? 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 tenemos a buscar a una de las especiales en Sauce con la pichardía de 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 Saúdio en el Salserio en Junio en el Tigrón del Visto Galarza listo el honor de Andrés Santos de Andrés Santos a la que no se vamos con las últimas emociones ya que nos quedan de hoy y después nos quedan tres más y creo que con eso se nos va a la tarde señores ahí está preparadito ahí está vamos señores ahí está listo bien firmado por tus Salserio ahí está vamos listo viejo es ganadora no va a estirar la cimera pero también les va a abariciar de sentarse en aquí con Litorola arriba con Litorola aquí Salserio el copo la tira de la luna de la luna está en Litorola y hay tiempo de jinepeada y hay tiempo de aplauso para el hombre y hay tiempo caballero de la palagua y eh se va se va caballero no hay tiempo de espera señor caballero señores vamos a decirlo con primera en la categoría de la chica y con la acción que lo hayan prendido y agarren un minuto el tiempo bueno ahí está chau